Música Déjame pedirle que yo crea Hoy en el milagro de tu amor Podrán callar vivos con guerra Y no me lo da Vamos diablo viejo El moro viene Vamos diablo viejo Vamos diablo viejo Vamos diablo viejo Vamos diablo viejo ¡Vamos, diablo viejo! 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 ¿Me hace paro, ¿vídeo? Sí, sí, sí. ¡Arcolio, venga! ¡Arcolio, venga! ¡Arcolio, ven! ¡Venido! 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 ¡Venido!